Seguridad, preparación para salidas de campo académicas. ¿Qué veremos en esta lección? El cuerpo de la seguridad, gestión del riesgo, cabeza, permisos y autocuidados, brazos. Vistas en clases anteriores. Hoy, cuerdas y botiquines, piernas. Continuamos con nuestro cuarto y último módulo sobre preparación para salidas de campo académicas. El día de hoy nos ocuparemos de la última parte de seguridad. Veíamos en nuestra videolección pasada acerca del cuerpo de la seguridad. ¿Cómo puede ser interpretado entonces? Como la parte de gestión de riesgo podría ser la cabeza, los brazos serían la parte de permisos y autocuidados, que digamos que es lo que va a permitir que en nuestra salida todas las cosas siempre salgan bien. Y el día de hoy entonces nos ocuparemos de las piernas. Básicamente serían entonces los equipos que vamos a utilizar en el campo para nuestra seguridad. Específicamente hablaremos de las cuerdas y de los botiquines de primeros auxilios. Probablemente las cuerdas es uno de los equipos donde vamos a depositar nuestra confianza, donde nuestra vida va a estar aferrada a él. Entonces, directa o indirectamente, tenemos que confiar muchísimo en ellas. Se pueden hacer muchas cosas con las cuerdas, como ascender en la vertical o incluso hacer cruces de ríos, como se ve entonces en las fotografías en la parte izquierda de ascensiones y en la parte derecha de cruces de río con el uso de cuerdas. Probablemente los primeros humanos tuvieron que comenzar a utilizar las cuerdas como herramientas para su progreso. Inicialmente entonces las cuerdas eran trabajadas con fibras naturales. Estas fibras naturales, digamos que durante mucho tiempo permitieron el avance de la sociedad. Actualmente entonces utilizamos cuerdas de materiales sintéticos. Estos materiales sintéticos permiten que sean más resistentes, permiten que aguanten condiciones atmosféricas, digamos un poco más fuertes. Básicamente la estructura de una cuerda se divide en dos partes. Tiene una parte exterior o un tejido exterior que lo protege de los daños mecánicos o de todas las condiciones que pueda llegar a tener. A esto lo llamamos camisa, esta parte de afuera. Y tiene una parte interna que corresponde al alma de la cuerda, que va a ser la que le va a dar las características de elongación que es capaz de soportar. En ese orden de ideas digamos que es muy importante saber escoger qué cuerdas vamos a utilizar para las distintas actividades que vamos a realizar. Es decir, cuando las actividades son con una cuerda que va a soportar tensiones estáticas, digamos que requieren una cuerda llamada de ese modo, estática. Cuando se van a utilizar para condiciones en donde van a haber esfuerzos instantáneos, es decir, van a ser condiciones dinámicas, vamos a tener que utilizar este tipo de cuerdas dinámicas. Es muy importante utilizar las cuerdas para la actividad al aire libre que vamos a tener. También entonces es importante tener en cuenta qué cuidados y qué almacenamiento se le debe dar. Es muy importante que siempre se mantenga seca, no pisarla. Si está mojada, intentarla dejar secar en un lugar que esté protegido del sol, de los rayos del sol directos. Ya cuando esté seca y la necesitemos almacenar, es muy importante que el lugar esté seco y no haya líquidos cerca que puedan afectar a dicha cuerda. Entonces, a continuación vamos a ver algunos nudos. Existen entonces varias actividades en donde vamos a necesitar utilizar cuerdas. El fin básico, digamos que correspondería unir dos cuerdas de un mismo calibre. Para eso entonces utilizamos este nudo llamado nudo plano o nudo llano o rizo. También existen, digamos, nudos básicos para amarrar la cuerda a un palo. Entonces tenemos el valle strinque, que lo podemos ver en la fotografía del centro, y el valle strinque doble, que básicamente es una variación de este nudo, pero pues con una vuelta más alrededor de él que le daría más seguridad. También se utilizan otros nudos como el vuelta escota. Una de las variaciones más comunes que existe es el vuelta escota corredizo, que es el nudo que se utiliza para amarrar las hamacas. Tenemos también nudos para amarrar cuerdas, digamos, con mayor seguridad, como el nudo pescador, que se ve sin apretar en la foto central, y en la foto de la derecha, ya cuando le aplicamos tensión, se nota como el nudo se cierra. También entonces tenemos algunos nudos, digamos, como la presilla de alondra, que también es muy común utilizarlo a la hora de amarrar nuestras hamacas. Simplemente pues es pasar dos de las cuerdas por en medio, no tiene ningún misterio. Y el haz de guía, que probablemente es uno de los nudos más importantes que existe para rescate, digamos que es un nudo que nos permite de una manera rápida, pues podernos sujetar a una cuerda. Entonces es el nudo más básico que existe. Sin embargo, pues para las personas que quieren hacer actividades un poco más al aire libre, como la escalada o como el rappel, el nudo 8 va a ser el nudo entonces que más va a servir para ese tipo de actividades. Existen muchas variaciones de este nudo, como el 8 nudo copiado. Existen también pues muchos tutoriales donde ustedes podrán ver cómo se hacen cada uno de estos tipos de nudos y qué variaciones pueden llegar a tener. Finalmente tenemos el 8 doble, que es el nudo que se utiliza por excelencia en la parte de escalada de montañas. Y con estos nudos, digamos que podríamos abarcar la mayoría de actividades que podemos tener al aire libre. Ahora vamos a hablar sobre los botiquines. Es muy importante entonces también separar en dos categorías los botiquines. Existen unos botiquines personales y existen unos botiquines que van a ser grupales. Los botiquines personales pueden tener los mismos elementos que tienen los botiquines grupales. Sin embargo, vamos a adicionar entonces los medicamentos que necesitamos para cada uno. Entonces a continuación en la pantalla podemos ver elementos que cargamos en el botiquín y más o menos unas cantidades estimadas. Veremos entonces cómo pues cada vez que tengamos un accidente y tengamos que tener contacto con alguien que tuvo un accidente es muy importante la seguridad. Entonces las barreras de protección como los guantes de látex son muy importantes a la hora de atender a otra persona. Lo mismo que tener soluciones yodadas para ayudar a limpiar las heridas y una solución salina también para tener un agua digamos que tenga unas características que le dé pureza y con la cual podamos limpiar muy bien las heridas. También entonces vamos a necesitar las gasas, las curitas cuando son heridas menores. Siempre es importante. Yo recomiendo tener curitas de colores porque casi siempre los niños son los que necesitan curitas. Entonces darles un color alegre les puede dar un poco de alegría en estos momentos que pueden ser de tristeza, de un accidente. Los bajalenguas entonces que se pueden utilizar para revisar la cavidad oral o incluso para hacer inmovilizaciones cuando hay fracturas en los miembros, en los dedos de las manos. Continuamos entonces con los aplicadores o los copitos básicamente también para hacer limpieza, para alcanzar lugares donde se necesita digamos una motricidad fina. Utilizamos entonces también dos tipos de cinta. Una es la cinta de microporo, digamos que es una cinta que deja respirar más o menos las heridas y podemos también utilizar una cinta digamos que es como recubierta en tela llamada espadadrapo. Ese espadadrapo digamos que es una cinta que tiene pues un pegante un poco más potente. Continuamos entonces, también todos los botiquines de primeros auxilios deben tener entonces vendas. Pueden ser vendas elásticas o pueden ser vendas de gasa normal. También las tijeras es muy importante tener un buen par de tijeras y muy importante también tener un triángulo de tela o una pañoleta que nos pueda servir para inmovilizaciones. Por último entonces necesitamos que esos desechos que tenemos digamos de la limpieza que hacemos a las heridas o de los instrumentos que utilizamos pues debemos depositarlos en bolsas ojalá sean bolsas con sello o sellables para que no contaminemos más cosas de las que tenemos en el botiquín. Las jeringas también son importantes pues digamos con ellas podemos aplicar agua en lugares específicos y también es muy importante por último tener restos de cartón que nos permitan hacer inmovilizaciones ya sean de miembros superiores o miembros inferiores cuando hayan digamos algunas lesiones digamos en estas partes. Hacemos el énfasis de los medicamentos personales. Es muy importante avisar al líder de la salida qué dolencias o qué enfermedades crónicas son las que tienen las personas que van a asistir para no ir a poner algún medicamento que digamos pueda poner peor a la persona de lo que ya está. Entonces es muy importante que la persona tanto avise qué drogas es necesario que esté tomando o qué drogas está tomando para poder digamos tomar las medidas de seguridad. Vamos a ver cómo debemos estar preparados para los protocolos de emergencia. Es muy importante ante cualquier situación de riesgo siempre llamar la atención entonces del líder de la salida y cumplir algunos pasos básicos que nos van a ayudar pues a salir digamos que tranquilos de esta situación. Lo primero es siempre conservar la calma. Por más grave que sea cualquier situación quien maneje la parte de primeros auxilios siempre debe estar calmo. Debe observar muy bien el área donde ocurrió el accidente para evitar que él sea un segundo accidentado. Sobre todo en accidentes como los acuáticos es muy importante que el salvador no necesite ser salvado. Debemos inmediatamente después de tener el lugar observado activar el canal de comunicación. No es necesario que la persona que atiende los primeros auxilios active el canal. Él puede darle la orden a otra persona del equipo y esa persona del equipo activa el canal de comunicación. Después debe presentarse ante el lesionado decirle pues quién es, si es un desconocido si es alguien conocido pues explicarle que uno tiene preparación y que simplemente va a revisar qué se puede hacer antes de llevarlo al centro médico. Después asegurar al lesionado es decir tratar de observar qué lesiones fue las que tuvo el uso de barreras como les digo usar los guantes de látex, los tapabocas y las gafas revisar el estado de conciencia de la persona las guías respiratorias si están despejadas muy importante entonces no dar líquidos ni alimentación a ninguna persona pues que haya tenido un accidente evaluar las lesiones y si tenemos los conocimientos necesarios si debemos actuar sobre ellas es muy importante que si uno no sabe de primeros auxilios no intente cuidar a la persona lesionada. Entonces hasta aquí la parte de seguridad espero que este módulo de preparación de salidas de campo académico les haya dado muchas claves de información y les sirva para organizar sus propias salidas de campo muchas gracias y hasta luego. ¿Qué aprendimos? Cuerdas Las cuerdas fueron probablemente las primeras herramientas que usaron los hombres para su progreso y estuvieron hechas a partir de fibras naturales como cáñamo o fique. En la actualidad se utilizan materiales sintéticos que proporcionan mayor durabilidad y resistencia estas cuerdas se encuentran compuestas por dos partes camisa y alma tipos de cuerdas según la presión que reciben estáticas, rappel poleas y dinámicas, escalada y montañismo tipos de nudos plano, llano o rizo valle strinque valle strinque doble vuelta escota pescador presilla de alondra haz de guía para actividades al aire libre como el rappel o escalada ocho sencillo ocho copiado y ocho doble botiquines existen personales y grupales ambos con similitudes lo que los diferencia es que los personales llevan los medicamentos que cada persona debe tomar dentro de un tratamiento médico que lleve barreras de protección guantes de látex solución salina y o yodada gazas curitas bajalenguas en caso de curaciones a otras personas con herida abierta instrumentos de botiquines copitos cinta microporo esparadrapo vendas elásticas o de gaza tijeras triángulo pañoleta cartón para inmovilizaciones bolsas sellables jeringas recomendaciones dentro del protocolo de emergencia principalmente avisar al líder del grupo acerca de una emergencia o accidente que se tenga en el caso de la emergencia o accidente que se tenga Gracias.